Allí se reunieron organizaciones sociales, padres de personas con discapacidad, expertos internacionales y actores gubernamentales responsables del goce efectivo de estos derechos. En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, podamos incrementar una nueva política de discapacidad en el país. Deben ser reconocidos como ciudadanos plenos de derechos. Por los derechos y la inclusión, el desarrollo personal es una vida independiente con base en un trabajo decente y un acceso pleno a la educación y formación para el trabajo. Alegría para seguir viviendo y expresarle a las personas que podemos subir y no quedarnos abajo. Estamos en el banco para todo el mundo. Es hora de que nosotros, la población en situación de discapacidad, seamos incluidas en la sociedad. Todo este proceso bajo los derechos establecidos en la Convención ONU de 2006 sobre personas con discapacidad.